bueno al menos ocho bailarines de Liz Alfonso se habrían quedado en España tras gira, reportan varios medios hay un video que haya problemas con eso esta es la compañía una parte de la compañía famosa de Liz Alfonso habría abandonado el resto del elenco durante la gira de verano 2022 por Europa, según reportan este miércoles los medios independientes al menos ocho bailarines dejaron la compañía donde se presentó el 20 al 21 de julio pasado en el Palacio Conde Duque de Madrid según el portal Cuba Noticias 360, que cita fuentes cercanas a la agrupación, algunos de los que decidieron no regresar a Cuba serían varias de las principales figuras de la compañía fundada y dirigida por la prestigiosa bailarina y coreógrafa Liz Alfonso entre los que se quedaron están Helen Rodríguez Aldair García, Camila Leonard, Jessica María y Jillian Cuesta será familia de Liz Cuesta Chávez y Hernández, Lorena Flores y Luis Miranda informó Cuba Noticias 360 bueno, señores que no es lo mismo pasarte un año entero entrenando, preparando o ataqueando para que te escojan y que salgas a la gira internacional al final en el escaso tiempo que te queda comprar unos lúmeros, unos ajustadores unos zapaticos, virar para Cuba y esperar al año que viene la gira a ver si está bien con Liz y Liz dice que vivir en libertad vivir en libertad es otra cosa vivir en libertad es una cosa diferente y bueno, la gente se cansa de estar en el Jevitra ese pero mírate que ahora la libra que pesa más que no, vamos a vivir en libertad todo el año vamos a vivir en libertad toda la década vamos a vivir en libertad la vida que nos queda así que bueno yo te digo que todas las personas que le dan un vuelco por la cara a todos estos proyectos oficiales y emprenden una vida independiente para mí está bien que lo hagan tanto los médicos como lo esto como lo otro como lo otro todas estas personas son usadas para la propaganda comunista por tanto irse de estos grupos es el acto el mayor acto de disidencia que hayan hecho ellos por lo menos en su vida por lo menos durante su vida todas estas compañías especialmente la de la colmenita la otra el coro de Vilma Guerra que Vilma Guerra es le ponen la barba y el Fidel se quedan con muchos menos cómplices en este momento así que bueno éxitos éxitos ya saben que yo entiendo a Cuba como una nación no como un cacho de tierra no como un cachito de tierra para mí Cuba es una nación es una cultura son unas características propias que tenemos los hijos de Cuba y para mí cada vez que un bailarín de esos obtenga como pichardo los más altos triunfos en el mundo está un cubano triunfando y me voy a alegrar en el fondo de mi corazón bueno lo que les comenté ahorita para terminar con esta parte y venir con algo muy útil que le traemos hoy consul comunista agrede a cubanas en España mira esto fue lo que te estaba hablando ahorita cuando estábamos hablando ahora del 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 karateka o judoka de deporte de combate que va a cuidar al aso aquí ahora en en Miami de que nadie vaya a molestar al aso ahí porque le va a coger patas bueno mira lo que pasó en un busto de martí donde donde es esto en España en Santiago de Compostela a ver patria y vida llámala llámala por favor no 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 por supuesto que ahora mismo llama a la policía bueno ahí está esta señora que ahí en esta foto usted la ve un poquito más presentable sería el voto en el labio de abajo pero bueno ahí está la señora pues esta gente está muy al tanto de todo de muy al tanto de todo ahí se había hecho algo una queratina en el pelo algo en el momento de la agresión que aquello parecía no sé como cuando los hemos te acuerdas los hemos que se tiraban un bistec le decían una cosa así aquí bueno pues ya tenía un bistec así puesto y fue a darle manotazo le dejó las marcas de las uñas en la mano yo espero que la señora haya ido hasta el final con eso y yo sé que ellos tendrán su inmunidad diplomática y todo pero esto tiene que llegar a un conflicto de algún tipo porque que hace una cónsul en un país donde ella está acreditada para representar a sus ciudadanos para cuidar de sus ciudadanos para atender a sus ciudadanos que hace la cónsul agrediendo que hace una cónsul y además no es que allí frente a la embajada ni dentro de la embajada no 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 la cónsul tuvo que coger un carro para ir a un lugar donde le dije vieron que había unos cubanos fíjese usted honrando a Martí allí al lado de Martí pidiendo libertad para Cuba oye lo mismo pasó en Panamá pero aquel gobierno débil miedoso que había en Panamá cuando la cumbre que no hizo nada contra los agresores ni una detención hubo y fueron allí un piquete de la embajada toda la seguridad todos los karateka toda la cosa de la embajada a dar patadas a dar golpes a dar piñazos a personas que nadie los mandó a buscar hay otros cubanos allí haciendo homenaje le fueron a poner unas flores a Martí no la orden que tiene esta gente es si un cubano que no es mandado por nosotros va a poner unas flores a un busto José Martí que hay en este país usted tiene que ir y dale golpe y esto a mí de verdad me habla fíjate que estos son los embajadores del amor ahora va a caer los lazos para allá y ella es la que los recibe porque amor con amor se paga leche con leche entonces venga a ver ay los amorosos que amor tan grande yo tengo en este corazón mira hay una cubana allí al lado del busto Martí coge la mandarria coge la mandarria donde está el palo mío de respuesta rápida llama al karateka corre usted no es una amorosa usted es una chuma una descarada una delincuente porque es que agredir a una persona es un delito es un delito fíjate tú que ahora Carlos Lazo lo van a proteger de las cosas que hacen los diplomáticos cubanos en otros países dicen que va a estar ahí todo el cordón de los deportistas no sé que cuántos deportistas revolucionarios estarán aquí no sé si van a llevar peloteros con el bate ahí veremos cosas no pero mire usted vamos a tener que buscar algún karateka en España por si alguien va a ponerle unas flores a Martí vaya con 10 karateka porque si llega la cónsul y como echan ellos patrio muerte cojones eso es una enfermedad que le habrán dicho a esta muchacha que le habrán dicho a esta que mulata óyame que mujer cubana se perdió ahí una persona que pudiera haber sido una gente decente una persona con cultura y con instrucción se ha perdido ahí un proyecto de ser humano que le habrán dicho en el irri a esta muchacha que la hace a ella creer y estar segura de que en cualquier parte del planeta incluso en España un país democrático miembro de la Unión Europea ya puede golpear y agredir y aruñar y darle jalones y tolatirle el teléfono a la propiedad de la gente y que eso está bien personas que ella no conoce ni se han metido con ella ni le han que están allí en un busto que hay porque a Martí le han levantado todos los países muchos bustos en el mundo cosas que no han levantado los comunistas ni nadie yo de verdad me quedo frío pero bueno me voy a poner a practicar karate yo practique algunas cosas en mi tiempo últimamente le he dejado eso a otros derechos yo no me tiro galletas con nadie no hay necesidad no hay que acortar tanto la distancia que a mí el grajo el psicótico y la pesta boca de los comunistas no me gusta no lo quiero oler entonces hay que resolver esto no tan cerca bien no 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 venga con eso pero dígame están agresivos los niños están agresivos los muchachos